¡Hola! Muy buenos días. Empezamos actualización semana del 13 al 17 de mayo de 2019. Las preguntitas las vais poniendo por ahí. Ahora vamos con las noticias. Bueno, lunes, tranquilo, martes, IPC, para prevenir los movimientos matutinos, para la libra, típicas de las 10 y media, Ciu, 11, para mover un poco el árbol, un consenso, lo da la baja, debería por lo menos, como digo, mover el árbol. Vale. Miércoles, zona euro, Alemania, PIB. Y zona euro suele ser lo mismo, pero a las 11. Primera noticia un poco relevante para el dólar, ganadiense, IPC, jueves para el australiano y viernes nada. Bueno, lo vemos, semanita, relativamente tranquila, a expensas de el señor Trump y su batallita con los chinos. Vale. Pasamos ya a los gráficos. Y empezamos, como siempre, con el VIX. Bueno, si recordáis, teníamos, buscando esta cuatro, me poniendo un lateral, nos vinieron hasta esta zona. Han subido y han hecho el viaje de ida y vuelta. Y nos ha ido de aquí. Veremos a ver si esta cuatro es esto. O nos hacen un nuevo viaje. Si esta cuatro es esta, todo debería meterse dentro del rango. Vamos a hacer esta cinco y serían nuevos máximos históricos en los indios americanos. Para eso, luego lo veremos, pero tendría que salir cara con lo de China. IBEX. Tenemos una patita bajista hasta esta zona de soporte. Pues patita bajista hasta esa zona de soporte que se ha marcado. Y desde ahí, en principio, esto. Aunque tenemos de aquí esta otra opción. A ver dónde lo tengo. Por aquí. Un poco la más intravía que seguimos. Ya teníamos la patita bajista hacia la zona de soporte. Desde aquí. Esto. Y aquí ya veremos si hacen la trampita para comprar esto. Para hacer el fallo. O realmente se meten por abajo. Y nos venimos hasta aquí. Estos dos son los escenarios más probables. Veremos. En el principio. Desde aquí. Ventas hacia esta zona. Y compras. Para intentar pintar el segundo hombro. Luego ya veremos a ver cómo lo resuelven. Si alcista o bajista. Esa es un poco mi idea. En principio. Dentro del escenario. Patita bajista. Cumplida. Y. La alcista sería eso. Un poco. Más a lo bruto. Esto. No sé lo que está pintado. Pues ahí se queda. Dao. Bueno. Pues. Retroceso. Pues han pasado tres pueblos con el retroceso. En principio. Bueno. Está. Hay que decir. Que esta velita. Perfectamente. Puede ser una PSC. Si no hay acuerdo. Pues la siguiente vela. Puede ser tal que así. Hay que mucho cuidadito. En principio. Un poco. Retroceso. Y para hacernos los máximos. Sería un poco lo suyo. Y desde aquí. Venir hacia aquí. Que sería un poco la zona ya de S. Para intentar el break. O. Acuñar. Para volver a nivel. Can francés. Bueno. Pequeño retroceso. Hacia la línea del bien y el mal. A ver. Si ha pasado tres pueblos. Fue quebrar el nivel y viaje. Pues bueno. Pues desde aquí. Pues lo mismo. Me pinto una paltita corta. Y veremos a ver cómo es lo que hacen. La idea es que retesten la línea del bien y el mal. Y. Si no hay acuerdo. Pues nos venimos hasta aquí. Si hay acuerdo. No. Máximos. Plata. Siga de sobre nivel. Notas americanas. Rango. Y aumentamos. Pues ahí está. Yendo a la parte alta. Perfecto. Boom. Bueno. La patita alcista esta. Pues ya se ha cumplido. A retestear la línea del bien y el mal. Y bueno. Incluso. El ideal sería esto. Que ganan unos nuevos máximos. Se meta por debajo. Y vender esto. Este sería el ideal. Para. Buscar la. Una cosa es que pintes la pata. Y otra cosa es. El cómo. Quieres que te lo hagan para. Para buscar el trade. Petróleo. Bueno. Pintamos. Velita bajista. A este nivel. Bueno. La han hecho. Hacía el nivel. Pero lo que han hecho ha sido. Ida y vuelta. Bueno. Seguimos por debajo. Bueno. Y aquí. Vamos a hacer ahora. Bueno. Lo que voy a hacer. Ahora va a ser. Pues pintar. Una pastilla roja. O la pastilla verde. No tengo ni algo que van a hacer. Ahí estaría. Café. Bueno. Café. Me encantamos que había probabilidades de venir hacia. Hacia este nivel de soporte. Pues ahí se han ido. Nuevas compras que hemos hecho. Alquíbrero de recuperación. Vale. Y ahora esto. Se vería así. Bueno. La idea es que recupera la línea normal. Pero aquí. Ahora lo suyo sería. Esto. Pequeño retroceso. Para SS. Y desde aquí ya. Sí. Recuperar el nivel. Cualquier cosa que no sea esto. Sería para volver a salir corriendo. Y ya que con esos movimientos que están entre un 2-3% diario. De la que esto da bastante vidilla como para. Aunque tiene un ESPEC más o menos alto. Para poder aprovechar. Faltaría que. Quiebren esa línea. Sigo esperando un movimiento de este tipo. De salto de stars. Masivos. Pero mientras no. Vayamos recuperando niveles. Pues no hay manera. Vale. Pasamos a. Este otro gráfico. Euro dólar. Largo plazo. Nivel de soporte. Para buscar compras. Desde aquí. Patita alcista. Hacia esto. Para no más caídas. En principio estamos en ello. Vale. Dólar index. Lo que pintamos la última vez era. Retroceso para back. Mientras esté por debajo de esto. La opción. Principal. Son las ventas. Para la. Versión 2. Vale. Pues aquí. Estamos así. Hemos hecho la patita retroceso. Hemos tocado. Nueva pata. Impulsiva. Ya comenté que. Esto con esto. Con esto. Hacia la zona de ese. Para venir hacia aquí. Y luego ya veremos si. Hacen. Este movimiento. En una forma de. Techo redondeado. O. Nos hacen. La salida. En principio. Lo suyo sería quedarse. En este rango. Desde las noticias. Bueno. Hemos visto que no tenemos ninguna. Claramente la importancia de. De donde esté el precio. Respecto al. Pivot de volumen. Del dato. Comenté que si el precio. Estaba por encima del pivo de volumen. Lo suyo era buscar compras. Y en eso estamos. Y dije que. Hasta donde. Pues hasta el pivo de volumen. El siguiente nivel. Y ya. Pues por el precio. Lo normal es. Venir hacia aquí. Para veremos si. Cerrar. Todo este movimiento. Oro. Sigue dentro de. De nivel. Y hace falta recuperar esta línea. Para que ya la gente. Empieza a cerrar sus posiciones. Y entre la parte del covering. Para hacer esto. En principio. Los que han vendido. Pues estarán un poco. Acojonadillos. Viendo que esto no cae. Dollar Cat. Bueno. Cada noticia. Pues. No voy a que le meten. Esto es lo que habíamos pintado. Para el. El SP. Nos lo prometíamos. Felices. Hasta que vino. El señor Trump. Y la lío. Y pues viaje. Hacia nivel. El. Y bueno. Bueno. Me lo voy a cepillar. Voy a abrir. Desde el otro gráfico. Vamos a comentarlo. Que es lo que tenemos pintado. Y se ve más. Tenía pintado. Habíamos pintado esto. Para la última parte. Para retroceso. Bueno. Voy a dar dos patitas. Ya se han dado. Y fijaros. Que casualidad. Que nos lo han cerrado. Justo. El punto de inflexión. Así que esta. No lo vamos a poner así. Si llegaron a acuerdo. Veremos nuevos máximos. Si no hay acuerdo. Vendremos a retestear este nivel. Y como lo pierdan. Pues lo haremos igual que esto. Este viaje que le he metido. Pues deberíamos verlo. Aquí. En principio. Por la cuenta que le extrae. Lo suyo sería la. Opción. Verde. Vamos a dar tres cuartos de lo mismo. Y aquí. Esto lo voy a dejar aquí. Si recupera nivel. Estaríamos buscando esto. Mientras no recupere. Lo suyo sería. Retestear. Esta zona. Contro que compradores. Bueno. Este. Tenemos un retroceso. Más o menos pequeño. Pero al final. Pedazo de viaje que le he metido. Y. Ya tenemos. Trabajo. Para venir hasta aquí. Mira que ahora. Esto tal cual. Así lo han dejado. Esto sería. Hasta ahí. Tú por acá. Y. Tú por acá. Y aquí veremos. Pues termina de pintar un. Un HCH. Para caídas o el fallo. Vale. Bueno. Vemos los chismes. Del día en que estaba en esta zona. Que aprovechamos para. Para buscar las compras. Pues bueno. Ya he dado para un tramito. De retroceso. Bueno. Al cable que está ahí con el asterisco. Pero bueno. Al cable. Nos gusta que llegue a puntos extremos. Antes de buscar la reversión. Aquí habrá que vigilarlo. Con las noticias. Y con las noticias nos llegan hasta aquí abajo. Ya tendremos tiempo. De empezar a. Buscar. Compras. En la libra. Contra. Cualquier cosa que se mueva. Visto desde. Aquí. H4. Hay que llamar de seguimiento. Bueno. Pues. Lo suyo sería venir a retestear este nivel. Para. Barrer estos stops. Barrer estos stops. Incentivación de ventas un poco a lo bruto. De nuevo. Incluso podría venir a seccionar de nuevo este nivel. A ponerlo un poco así. Tal cual está pintado sin más. Y desde aquí. Incógnita. Bueno. Si recuperamos este nivel. Pueden perfectamente seccionar esto para caer. Pero. Si hacemos. Esta patita. Alcista. Sacando estos stops. Ya estaríamos buscando. Esto. Bueno. En principio. Dentro de escenario. Digo. Al archi. Bueno. Esto es lo que habíamos pintado. Toda esta patita ya se ha dado. Ahora un poco. Pues. Tal que así. Y desde aquí. Pues. Ya veremos. A ver si. Se vienen hasta aquí. Que es lo que apoyaría. A las subidas del euro. Vamos a pintar. Esto. La variable mal está por aquí. Esta. Me sobra. Tenemos aquí esta. La del. Por arriba. Vale. Y veremos a ver. Cómo resuelven esto. Cable. Doble PSC. Que ya se cumplió. Fuera. Estamos sobre. Nivel de soporte. Que nos coincide con la. Medía. Que es lo que está parando al precio. Este sí que vamos a pintarlo. Este. Este. Desde aquí. Estás en diario. Y bueno. La noticia. Un poco la idea sería que barran. No hemos dicho. Buscar el extremo. Recuperación. Y compras. Vamos a poner todo el swing. Un poco la parte altista sería esto. Pero básicamente sería un poco la recuperación. Para el back. Para buscar las compras. Sacar estos stops. Para. Esta sería la parte de fortaleza. Voy a hacerlo. Incluso. Más para abajo. Vale. Australiano. Bueno. Tenemos la patita altista. Ya se ha cumplido. Estaríamos dentro del retroceso. Pues para buscar nuevas compras. En principio. Dentro del escenario. Y bueno. Básicamente. Y mientras no recupere esto. Pues. Sería rango. Dentro de esta zona. Ahora. Pintarlo. Dollar yen. Bueno. Las compras que. Hicimos. Vale. Comentaron. Escribe recuperación. Compras. Vale. Perfecto. Pues ahora la idea sería un poquito más. Para esto. Y bueno. Esto iría con correlación con los indios americanos. En principio. Es el escenario que llevamos. Y ni tan mal. Kiwi. Teníamos esta patita tirada. Para esto. Para la barrera. Para pagar el fallo. Perfecto. Pues bueno. Pues de aquí. Quiero recuperación. Compras. Para venir a retestear. En principio estamos dentro del escenario. Petróleo. 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 Lineal viene el mal. Mientras no recupere este nivel. A ver que lleva aquí un. Vamos a verlo un poco más grande. Tenemos este viaje que le metieron. Debo fijaros como esta vela no cierra. No cierra. No cierra. No cierra. No cierra. Y ahora bueno. Esto lo han dejado bastante bien. Para una entrada en diario. Gráficos diarios. Que sería. O PSC. O PSC. Y ahora si sale una vela. Bueno. Vamos a pintar la opción alcista. Y la bajista. Vosotros mismos. Una vela verde. Y sale esta vela verde. Buscaríamos. Las copras. Si sale la vela roja. Buscaríamos las ventas. Hasta aquí. Vale. Lo hemos visto. Dactes de aquí. Bueno. La patita bajita. Pues ya vemos ahí. Estamos en. La patita bajita. Pues lo mismo. Nos lo han dejado. Sobre. Línea al bien y del mal. Pues para. Pastilla verde o pastilla roja. Y veis que ya hemos visto. En principio compras. Comentando. Más de ahí. A la limpieza. A la limpieza. La media. La media. El ruido. Para el quiebre. La media. La media. Y el calcetín. En principio. Eso. Bueno. Nasdaq. Por debajo. La línea del mal. Retesteo. Vamos a aprovechar la verde. Para la versión alcista. Que sería la recuperación de nivel. Y. Nos pintamos. A la versión. Colorada. Bastante cañera. Para venir hasta aquí. Bueno. Bueno. Esto teníamos pintado. Un retroceso. Para compras desde aquí. Pues bueno. Pues. Se ha pasado a tres pueblos también. Bueno. En principio. Retroceso. Hacia este nivel. Esto pinta para algo así. Como siempre. Los puntos de inflexión. Son donde. Si se recuperan. Si anulan el escenario bajista. Yo si he comprado esto. Aquí. Simplemente haré gestión. Porque nadie me dice. Que esto no vaya a ser así. Punto de inflexión. ¿De dónde lo saco? De la ineficiencia. Que parece que se ha generado. Sobre ese nivel. Stocks. Bueno. Me bajo la línea. Es bien mal. Estamos en esto. En el retroceso este. Para. Caídas. Es lo mismo. Punto de inflexión. Se recuperan. Hasta aquí. En principio. Estamos por debajo. La opción más probable. Es la bajista. Atalando con todo el kiwi. Bueno. Pues semanita. Él me tiene un bonito viaje. Hacia el nivel. Y bueno. En principio. Lo suyo sería. Que esto sea una PSC. Y la siguiente semana. Pues se cierre así. Con una vela verde. Que daría paso ya. A venir hacia. Este nivel. Vale. Y con esto y bizcocho. La semana que viene. Más y mejor. Vamos a ver. V Reich.